Este es Lorenzo Campos. Le conocen de sobra el pequeño de Yunquera de Henares que junto con sus padres lucha por poder sobrevivir. Su historia, como la de otros tantos, vuelve a ponerse de actualidad tras la polémica surgida con la modificación de la ley del aborto, en la que desaparece, como supuesto, la malformación del feto. Tener un niño con problemas resulta, entre otras cosas, caro, porque, por ejemplo, Lorenzo no tiene ninguna autonomía personal. Entonces, como no puede hacer nada solo, no puede comer, no puede vestirse, no puede andar, pues los recursos que tiene somos nosotros, las manos de su padre o de su madre, claro, y necesidades pues tiene todas las que te puedas imaginar. Lorenzo tiene problemas digestivos, tiene que comer una comida especial, bueno, potitos, hablando claro, tiene cereales de bebé, yogures constantemente porque es un nutriente para sus huesos incluso, y todo es a base de llevar a rajatabla todo con él, porque hay que hacérselo todo. La rehabilitación es fundamental para él, pero estando además en paro tanto en Carna como Lorenzo, sus padres, les es imposible costearla, motivo por el cual han puesto en funcionamiento todas las iniciativas que se les ha ocurrido. Que Lorenzo ahora mismo no puede estar yendo a la rehabilitación por cuestiones de estar los dos en el paro, pero claro, el gasto que conlleva es enorme, porque sería, date cuenta que sería 20 minutos de sesión, 40 euros, que ya lo hemos estado pagando, entonces eso es un gasto que ahora mismo nosotros no podemos cubrir y Lorenzo no está yendo. Pero, ¿cuáles son los gastos reales que tiene esta familia de Junque? Pues mira, por encima nada más, contándote por encima, con lo que cobramos de ley de dependencia, no nos llega, porque tú misma lo estás diciendo, lo de la terapia, las visitas a los médicos, las farmacias, date cuenta que yo en farmacias, sobre todo en los meses, pago 56 euros. De comida, a euros nada más, el potito serían como rondando los 50 potitos al mes, que serían ya ahí 50 euros más. Y así, pues, lo que tengo, cabolas de pañales, las toallitas, todo se va a euros, a euros, va añadiendole, va añadiendole, y que no se ponga malo, porque ahora, como ya sabéis que la mitad de los medicamentos, o casi todos, hay que pagarlos, pues incluso, Lorenzo, hay muchos medicamentos que los tiene que tomar, forzoso, que si no tenemos dinero para comprarse, no se los podemos comprar, porque los tenemos que pagar enteros. Y como eso, pues ya te digo, comida, viajes para los médicos, porque tenemos que ir a Madrid, y igual, te dicen, te pagan los viajes para ir al niño Jesús, sí, te los pagan, pero dentro de dos años. Lorenzo, ahora mismo, otro gasto es las férulas, que se le han quedado pequeñas. Entonces, si nosotros no tenemos para comprárselos, tú tienes que pagarlo a la ortopedia. Luego, que te den la ayuda, no. Y eso es un constante. ¿Y las ayudas? Cobramos cuatrocientos veintitantos euros de ley de dependencia. Y luego, el sueldo que se supone, que según dice mucha gente, que tienen estos niños, son quinientos euros en el mes de enero y quinientos euros en el mes de julio, que serían mil euros al año, que todavía no los hemos cobrado. Los de enero, mira, el día que estamos y no se ha cobrado. Y lo de la ley de la dependencia, en diciembre cobramos el mes de noviembre. Es decir, que tampoco ni diciembre ni enero lo tenemos cobrado tampoco. Así que, con cuatrocientos veintiséis euros que cobramos nosotros, tú imagínate, para cubrir gastos de Lorenzo y cubrir gastos de la casa. Es imposible. Echen sus cuentas y saquen sus propias conclusiones. Porque, a pesar de los retrasos en las escasas ayudas que reciben, Lorenzo sigue necesitando muchas cosas para poder afrontar cada día.